Gracias a que sus tres principales presas captadoras de agua de lluvia ya alcanzaron sus máximos niveles como son la esperanza, mata y la soledad, Guanajuato capital ya cuenta con una reserva de agua de lluvia de 4 millones de metros cúbicos que le permitirán llegar sin ningún sobresalto en este tema hasta el próximo año 2025. Sin embargo, la pasada sequía y las altas temperaturas dejaron una clara lección en cuanto a que los cuabanenses deben cuidar y reutilizar este vital líquido a fin de evitar que se vuelva a presentar los problemas que se vivieron meses atrás. Así lo dijo Héctor Javier Morales Ramírez, presidente, consejero del Sistema Municipal de Agua Potable en el tallo de Guanajuato. Vean la falta de agua cheve, está mejor la cheve que el agua mi weón aquaman, aquaman, está mejor la cheve que el agua, pues esta no porque era light pero, con razón yo te veo medio raro, esta no porque es light hasta tacones me quiere salir, platícanos como estamos ya superamos la sequía, como está el asunto, efectivamente el viernes pasado, viernes 26 se llenó la tercer presa que es mata, están las 3 ahorita al 100%, estamos sacándole entre 120, 130 litros por segundo a la soledad y le estamos extrayendo aproximadamente entre 5 y 30 litros por segundo a presa de mata. Ya tenemos prácticamente los 4 millones de metros cúbicos de las presas que es el 40%, sin embargo pues lo que te decía yo el otro día, hay que bajar los brazos, hay que seguir insistiendo en que se haga un uso racional de líquido, que la gente pueda seguir ahorrando entre 10 y 20 litros por día, que sigan reciclando por ahí el agua con la que lavan, que no laven el coche a manguerazos, que no dejen la llave abierta, que se bañen lo más pronto posible, porque entre más ahorremos agua, pues esta agüita que nos cayó en las presas, pues nos va a poder durar más, es el 40% que requerimos para suministrar durante un año a la población, el otro 60% siempre ha sido de los pozos y bueno pues así están las cosas, que bueno que llovió y que sigue lloviendo. ¿Qué lección nos dejó la sequía y las altas temperaturas morales? Mira, yo creo que es una fuerte lección, desde que entramos nosotros a la administración acá en Sumapag, pues prácticamente nos tocó dos años de administración de sequía, con todo lo que conlleva, la realidad es que gracias a mis compañeros ahí del área operativa de Sumapag y de las demás áreas que se echaron a cuestas esta parte de la sequía, pues hubo mucha gente que no lo sintió, pero la verdad es que le batallamos muchísimo. ¿Qué lecciones nos da? Una, pues que no estábamos preparados para una sequía tan larga y es por eso que nosotros hacemos el plan 2050 y generamos este proyecto de gestión oferta de demanda donde hacemos el análisis de riesgos y este análisis nos dice que tenemos que conseguir entre 100 y 120 litros por segundo adicionales a los que contamos hoy, para que en caso de que vuelva a haber otra sequía, pues no tengamos problemas para suministrar de manera adecuada a la ciudad. ¿Qué otra lección nos dejan estas sequías y altas temperaturas? Pues que tenemos que tener información del sistema, que tenemos que tener información fidedigna de las presas, por eso mandamos a hacer la batimetría en el 2022 para poder tener los volúmenes reales y poder hacer una mejor administración del líquido que teníamos. ¿Y qué otra lección nos deja? Bueno, pues que también tenemos que seguir insistiendo a la gente que siga ahorrando agua, pues que el agua, insisto, tenemos ahorita ya las presas llenas, pero esto cuando mucho nos va a durar un año, si ellos siguen ahorrando agua, pues esto nos va a permitir que se extienda un poquito más. Otra lección aprendida, pues es cómo concientizar a los turistas de que ahorren agua. El año pasado nos dio muy buenos resultados toda la campaña que hicimos en Cervantino. Vamos a replicar este año esa campaña del Cervantino. Ya platicamos ahí con hoteleros, restauranteros, ya probó la campaña del consejo. Entonces, bueno, pues la vamos a replicar porque la verdad es que nos dio muy buenos resultados. Tuvimos un consumo entre 30 y 40 litros menos por cada visitante que tuvimos el año pasado en el Cervantino por la campaña de concientización que hicimos. Desde su grioso caballo Corcel, el acuamán de Guanajuato informó. Yo, 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 yo Gracias.